Hoy tenemos un programa muy espacial, vamos a subir a Robledo de Chabela y nos vamos a colar en la estación de la NASA. Aquí comienza Madrid en moto. Tomamos una de las salidas más habituales para las rutas por el noroeste de nuestra comunidad. Primero Carretera de la Coruña y enseguida, después de repostar, enlazamos con la M505, la conocida como Carretera del Escorial. A su vera vamos dejando urbanizaciones como La Chopera, Entremontes o Molino de la Hoz. Esta última nos sitúa en el pequeño puerto de Galapagar, tras el cual llegamos a Colmenarejo. Estamos en Colmenarejo, un pueblecito muy cerquita de la capital y aquí vamos a arrancar la ruta de hoy. Una ruta que nos va a llevar por Peralejo, Zarzalejo, luego vamos a subir al puerto de la Cruz Verde. Nos vamos a acercar un momentito a las Navas del Marqués porque es un sitio donde muchas familias madrileñas han pasado sus vacaciones. Ahí no salimos de Madrid, luego no me sé la bronca. Sí, sí, nos salimos un poquito. Pero luego, enseguida por Valdemaqueda, hacemos una rutita forestal y llegamos a Robledo de Chabela. Te voy a llevar a la NASA, a la estación, para que veas el pedazo de antera que tiene. Muy bien. ¿Y las motos? Pues mira, nos vamos hoy a hacer la ruta, la vamos a hacer con Honda, ¿vale? Sí. Por un lado la vamos a hacer con la CrossRunner, la CrossRunner 800, que lleva el motor más que conocido de la UFR. Lo único que han hecho es una moto un poquito más cómoda y más versátil. Y luego la Maxi Trail que llevaba todo el mundo esperando. O sea, una Maxi Trail de cuatro cilindros con un motor 1200 también de la UFR, que por cierto va genial. O sea, que a ver, a ver qué tal se nos da la ganta con ella. ¿Esto cuánto puede pesar? Puesto nos vamos a 2,80 más o menos. Estamos hablando de unos 2,30 y unos 2,80 aproximadamente. Como para llevártela a hombros. A los hombros, ¿verdad? Vamos a probarlas, a ver qué tal van. A muy pocos kilómetros de Colmenarejo, en dirección a Valdemorillo y antes de cruzar Valmayor, no os perdáis un centro de seguimiento de la vida de las abejas. Es un sitio curioso de lo más singular y abierto diariamente para las visitas. Vamos David, ¿te dan miedo las abejas? Pues hombre, depende de cuántas haya. Debe haber cuatro o cinco aquí, ¿eh? Bueno, a ver, a ver. Bueno, esto que vemos aquí es una colmena natural. Todo esto son sus panales. Bueno, están cubiertas en este momento. Tienen muchas abejas, pero no estamos en primavera. Y son totalmente naturales, estas colmenas que vemos aquí son totalmente naturales. Esto lo han construido ellas, entran y salen por la ventana, no se las puede encerrar, claro es. Y bueno, os voy a demostrar cómo las abejas son menos agresivas de lo que solemos creer. Simplemente el problema está en el conocimiento. Hay que conocerlas para saber lo que se hace con ellas. Os voy a demostrar cómo ellas son poco agresivas. Mira, metemos la mano aquí dentro, tranquilamente. Y aquí está, como, bueno, no, hace absolutamente nada, ¿vale? Aquí las tenemos. Parece mentira, Gerardo, ¿eh? Nada, no hay ningún problema. Pero, ¿cuál es el secreto? El conocimiento. Es saber lo que estoy haciendo. Y ellas te conocen a ti. Saber hasta dónde marréis, pero en absoluto, igual que a vosotros. Acabéis de llegar en este momento. Nada, no es... Ahí las tenemos. En medio del avispero, estamos protegidos cómodamente por los cristales que nos separan de las gigantescas colmenas. No así nuestro cámara, que con absoluto desprecio por su seguridad, se introduce en territorio comanche prácticamente sin protección. Bueno, con algo de protección, sí. Esto es una colmena didáctica para ver el interior. Entran y salen por un tupito que hay ahí, está conectado al exterior, y aquí podemos ver el interior de la colmena. Podemos ver a la reina poniendo huevos, podemos ver las larvas, podemos ver las danzas del ocho, cómo se comunican. Ahí la tenéis, ¿la veis ahí? Esa, ¿no? Esta grande, ¿la veis? Que tiene una pintura verde en el tórax. Sí. ¿Ves? Eso se lo he puesto yo. ¿La has marcado tú o nada? La he marcado yo para encontrarla antes. Observad cómo según camina todo el mundo se aparta para que ya pueda pasar. Es verdad. ¿Ves? Todo el mundo se echa para atrás. Y siempre, ¿ves? Tiene un grupo, en cuanto se queda quieta, tiene un grupo de obreras jóvenes que la rodean y la cuidan, la alimentan, la limpian. Mira, es verdad que se apartan, ¿eh? Según van andando. Mira cómo van a bajar abajo. Claramente, claramente. Para con la reina, ¿no? Ellas son las sociedades más perfectas que ha construido la vida en el planeta. O sea, que son una maravilla. Pero, ¿por qué? Cuéntame algún detalle. Tú que las conoces y las observas. ¿Cómo se organizan ellas? Mira, básicamente se comunican con feromonas, pero también se comunican tocándose con las antenas dentro de la colmena, el tacto, el olofato. Y además tienen un lenguaje especial que es la danza del ocho. Es una maravilla única. Es el lenguaje más parecido. ¿La danza del...? Del ocho. Baila, la abeja baila, marca un ángulo con respecto al sol, hace unos movimientos. Y les indica el lugar, la dirección y la distancia exacta a la que está el alimento que trae para que vayan a buscarlo. Está considerado el lenguaje más parecido que hoy por hoy, sintácticamente, con respecto al lenguaje humano. Sin duda es un mundo apasionante. Bueno, pues aquí hemos venido a conocerlo y gracias por habernos recibido. A vosotros. Un placer. Gracias, Gerardo. Muchísimas gracias. Encantado. A vosotros. Cruzamos el embalse de Valmayor, atravesando la M510, pero antes de entrar en Valdemorillo, nos desviamos por la M600, la llamada Carretera de Brunete al Escorial. Pero nuestro siguiente destino es Peralejo, así que a la altura del Alcor, cogemos la M533, visita recomendada a uno de los lugares más emblemáticos de la zona, la Reserva Cañada Real. Pepe, cuéntanos, ¿qué es exactamente el Centro de la Naturaleza Cañada Real? Pues mira, Cañada Real es un centro, sobre todo, de educación ambiental, pero además también es un centro de acogida de animales salvajes heridos, ¿qué significa eso? Pues que cualquier persona que se encuentre en el campo dando una vuelta por la sierra un animal salvaje herido lo puede traer a este centro para tratar de recuperarlo. ¿Qué va a ocurrir? Que si ese animal no se recupera del todo, queda inválido o irrecuperable, como lo denominamos nosotros, para vivir en libertad, nosotros pedimos autorización a la Comunidad de Madrid y en Cañada Real le creamos un hábitat lo más parecido posible al que tendría en libertad para poder acogerlo y a través de la observación tratar de mostrar al público toda la problemática de cada una de las especies salvajes que viven en nuestro país y que tienen algún problema. ¿Cuántos animales podéis tener aquí? Ahora mismo estamos sobre los 140 a 150 animales, todos, todos, animales de animales ibéricos, animales de la península ibérica. Bueno, cuéntanos, estos son linces, ¿no? Efectivamente, aquí tenemos una pareja de lince europeo o boreal, que existía en España hasta hace 150 años, sobre todo distribuido por el Pirineo, pero ya ha desaparecido en nuestro país y los tenemos aquí porque no podemos tener lince ibérico. ¿El lince había desaparecido de la península? El lince europeo llegó a desaparecer de la península hace unos 150-200 años y ahora mismo solo tenemos el lince ibérico y da la casualidad que los 200-250 linces ibéricos que hay en España son los únicos que hay en todo el mundo. O sea que nos toca a los españoles tratar de defender la presencia del lince ibérico no solo en España, sino también para el resto del mundo. Hola Furquito, ¿cómo estás, tío? ¿Eh, Oro? Hola, guapo. Los tratas como perrillos, ¿eh? Claro que sí. Son lobos que los hemos criado nosotros desde pequeñitos, desde los 21 días llevan con nosotros. Y este grandote que viene aquí, este es el jefe del grupo Lug, que sabemos que es el jefe porque fijaros como tiene la cola levantada, como el otro demuestra su misión ante la presencia del dominante. Qué juguetones son, ¿no, Pepe? Son muy juguetones, además nos conocen perfectamente y nos admiten sin ningún problema. ¿Están cambiando el pelo ahora? Están ahora mismo, fijaros, tirando toda la borra, todo el pelo de invierno, quedándose con el pelo lacio. Por eso están tan agobiados los pobres. Entonces, siempre buscan ahora mismo en estas fechas la sombra, los pobres. Oye, ¿y si David de Sau ya les contesta o qué? Pues puede probar. A mí desde luego me contestan siempre. Si quieres, inténtalo y yo te sigo y nos puede dar un concepto. ¡Aú! ¿Qué? Esperas que te cante yo, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! La gente no lo sabe, pero Zarzalejo es uno de los municipios que tiene uno de los miradores más espectaculares de toda la comunidad de Madrid. Ya veo, ya, no lo pongo en duda. Y además te voy a decir una cosa, Zarzalejo, aquí donde lo ves, tiene mucha iniciativa. Bueno, en Zarzalejo lo que hay es un movimiento, un movimiento de transición, y esto es algo que lo hay en España, lo hay en Europa, es un movimiento que hay por todo el mundo. Y es un movimiento que tiene que ver con el pico del petróleo, con lo que se nos viene encima ahora y cambios que se pueden hacer a nivel local para vivir mejor cuando el petróleo se nos dispare de precio. Y nos hemos juntado 24 familias, hemos alquilado 2.000 metros cuadrados y hemos contratado una agricultora. Y ahora esperamos recoger la primera cosecha. ¿Y qué es exactamente esto del banco de tiempo que me han contado? Ah, ya lo has oído, ¿eh? Pues se llama de sol a sol la moneda y es un banco de tiempo, como funciona en otros sitios. Y es, bueno, tú si tienes una habilidad especial o algo se te da bien, que puede ser desde trabajar la madera hasta cocinar, lo haces para otra persona, no le cobras en dinero, y eso te da unos soles, que es la moneda. Y con eso luego tú puedes adquirir otros servicios o otros bienes. Los usas para que otra persona te haga un trabajo también. Bueno, nada, Sara, te dejamos con tu tranquilidad. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, Antonio, ¿qué vistas más bonitas del Monasterio del Escorial? Está bien este mirador, ¿eh? Y te voy a decir una cosa, la noche de San Lorenzo, de las Estrellas Fugaces, creo que es el sitio de todo Madrid que mejor se ve. ¿Te has subido tú aquí a verlo o qué? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Y veías muchas Estrellas Fugaces? Muchas, muchas. Y pedías deseos y esas cosas, ¿no? Claro, como tiene que ser. Mira que te pones cursi. Dejamos el puerto de la Cruz Verde y bajamos por la M505 al barrio de la estación. Pasamos por encima del espectacular puente sobre el río Cofio y enseguida entramos ya en la provincia de Ángel. Pasamos por la rotonda de entrada a las Navas del Márquez, pero nosotros seguimos hacia la urbanización Ciudad Ducati. Bueno, es que no es una urbanización cualquiera, ¿eh? Esta fue la primera urbanización de lujo que se creó en toda España. Ah, sí, no me digas. Aquí venía gente con muchos posibles, ¿eh? Con mucho dinero. Aquí le encargaron, David, a Eiffel, el de la Torre de París. ¿Ah, sí? Sí, aquí le encargaron una torre así de vigilancia, una caballa. Que vamos a ir a verla, ya verás qué cosa más curiosa. Es una Torre Eiffel de aquí de Ciudad Ducati. Qué curioso que esté aquí eso, ¿eh? Sí. Antonio, esto es para no tener vértigo, ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es un rinconcito que poca gente conoce, que está aquí en Ciudad Ducati. Esta torre hecha por Eiffel, el mismo de la Torre de París. Y bueno, es un sitio, la verdad es que es un sitio como para traerte a tu chica. Es un sitio así romántico, aunque no, David. Como venirte a vivir. Sí, yo estuve aquí con Abba Gavner, ¿sabes? ¿Ah, sí? ¿Qué me habías contado? Va a hacer ya un poco de tiempo. Hay un atajo para volver a Robledo de Chabela. Es prácticamente una pista forestal, una minúscula carretera que atraviesa el pueblecito de Valde Maqueda. Y antes de ir a Robledo, por la M531, en el kilómetro 7 de la carretera hacia Colmenar de Arroyo, encontramos el Centro de Comunicaciones Espaciales de la NASA. Mira, David, como la antena que tienes tú en tu casa. Igualita, ¿eh? ¿Y ahora qué más? ¿Qué más? No, no, no. No, no. Eso es así. ¿Qué te 합uffed del con esto? Esta es la sala de control desde donde controlamos todas las antenas. Aquí lo que se hace es asignar todos los equipos necesarios para hacer un seguimiento a cada antena. Ahora mismo se puede ver allí en el monitor de arriba de la derecha lo que estamos haciendo. Me decías que hay tres centros en el mundo igual que este, ¿no? Uno está en Canberra, este está aquí y el otro, el tercero está... Está en Goldstone, en el desierto de Mojave, en California. Y dime una cosa, ¿cuáles son las condiciones que determinaron la ubicación? Porque lo primero que nos llama la atención es cómo la NASA situó aquí en Robledo de Chabela una de las estaciones. La razón de eso fue llevar las antenas lejos de zonas donde hubiera mucho ruido radioeléctrico, muchas emisiones. Entonces se buscó un valle, como se puede ver, el valle está rodeado de colinas y está aislado, teóricamente está aislado. Si en el espacio hubiera algún tipo de movimiento o de presencia extraña o inusual, en una de estas estaciones sería el primer sitio donde se recogería, ¿no? Sí, bueno, aquí las antenas son muy sensibles y se pueden recoger señales muy débiles. Lo que ocurre es que el espacio es tan grande que sería una casualidad, ¿no? Nosotros de vez en cuando tenemos alguna interferencia, pero luego se ve que somos interferencias... ¿Y cuando hay una interferencia de estas aquí os ponéis en alerta? No, no, realmente se pone en alerta, quiere decir, se toma nota de la señal que es, de la frecuencia y todo eso, y generalmente corresponden a satélites militares. Claro, sí, lógicamente. ¿Qué me preguntó David antes? Oye, Antonio, aquí, si hubiera vida extraterrestre y tal, en este tipo de estaciones sería donde se localizaría, ¿no? Sí, sería, y de hecho hay un proyecto americano que se llama SETI que se dedica a eso. Pero, se dedica a buscar inteligencia extraterrestre, pero que no, de momento no han detectado nada. Bueno, realmente espectacular, ¿eh? Eso que no brilla solo, porque si brillara casi no podríamos mirar ahí, es el reflejo de la luz. Gregorio, que muchas gracias por todas las explicaciones interesantísimas y por todo lo que nos has enseñado aquí. Gracias. A ver, David, ¿qué estás haciendo? Aquí estoy acostumbrándome a la gravedad lunar. Vamos, por favor. Buenos días, Maite. Hola, ¿cómo estás? Encantado de conocerte, David. Te presento a mi compañero, Antonio Merida. Encantado. Nos han dicho que no nos podemos ir de Robledo sin conocer este hotel, ¿por qué será? Fenomenal, porque esto es una maravilla, vamos a verlo. Vamos a verlo. Hemos pasado ahora por recepción y ahora, pues, venimos al bar del hotel, nosotros le llamamos el bar inglés. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, no sé, un poco por su estilo, lo que sea. Y, bueno, pues aquí lo mismo es un aperitivo, como luego, después de cenar una copita, hay una persona allí que prepara unos gin tonics que son fabulosos. Muy bonito. Bueno, ahora no los podemos. De verdad, ¿eh? Y, bueno, ahora, si queréis, vemos quizás lo más bonito que tenemos aquí, que son aquellas vistas. Ah, Maite, por eso era lo que nos querías enseñar. Esto es lo que yo quería que vierais. ¿Qué os parece esto? Tenemos el pueblo de Robledo, allí tenemos Gredos, allí tenemos Guadarrama, en fin. Privilegiado, ¿eh? Absolutamente. Esto es un lujo, ¿a que sí? Bueno, pues mira, ahora te quiero enseñar nuestra habitación más especial. Es la 21. La llamamos simplemente así. Es una habitación. ¿Por qué la consideramos especial? Bueno, pues por la parte de su tamaño, que es muy grande y eso, pero bueno, las vistas que tiene, pues luego quizá lo que más la distingue es el baño. Mira, a ver qué te parece. Esto es un baño, por llamarlo un baño, porque creo que es más grande que en mi casa. Bueno, Maite, y este es el comedor del hotel, que aparte de grande, está decorado con un gusto exquisito. Sí, bueno, eso es lo que he intentado. Pero grande, pues sí, es que como ya te dije antes, parece que aquí no solamente es para los clientes del hotel, sino para todo el que quiera venir aquí. Nosotros además ofrecemos una cocina un poquito diferente a lo que es la zona. Cuéntame, ¿qué ofrecéis? Pues nosotros le llamamos cocina mediterránea de temporada. Pues yo qué sé, llega la época de las setas, setas, llega la época de caza, pues caza y así. Pues vamos cambiando, ¿no? Para que no siempre sea lo mismo, porque bueno, hay mucha gente de la zona que viene y entonces no puede tener siempre lo mismo. Muy bien, pues yo nada, voy a buscar a ver si encuentro a Antonio, porque a mí me da que se ha ido a quedar en la acusión. Vale, fenomenal. Yo mientras sigo haciendo un poquito de cosillas por ahí, que necesito organizar unas cosas, ¿vale? Venga, hasta luego, hasta luego. Mario, las antenas esas son del centro de seguimiento en el que hemos estado antes de la NASA, ¿no? Efectivamente, este es un centro de los tres que hay en el mundo. Uno está en Canberra, en Australia, el otro está en el desierto de Mojave, en California, y luego está en España. Lo que pasa es que aquellas no fueron desde donde hizo el seguimiento de la nula, porque es que desde aquí se ve en frente nuestro otras antenas, otro centro, ¿no? Sí, pero allí es donde estuvo la base que siguió al Apolo 12 y todo el seguimiento del Apolo 12, ¿no? Entonces, era una antena que no sé si era el número 62, y bueno, pues de ahí hicieron una recopilación de antenas, tanto esta de Fernedillas como la de Cebrero, las que la daron las tres a las dos a Rolo de Echavela, y ahora es un centro del CNI. Ah, ajá. Que son antenas de nueva generación, pero que no tienen nada que ver con el tema del seguimiento de satélites. Ajá, sí. Anda, que qué vistas hay aquí. El Pantanamo Mayor, y la verdad es que la perspectiva es, aunque hay un poco de canícula, que se ve, bueno, se ve en las torres... No, no, se ve Madrid, se ve Madrid. Pero se ve porque hay canícula, si fuera un día un poco más claro, que no hubiera esta brisilla rara, ¿no?, pues se vería aún más perfecto, o sea, se vería Majadahonda y toda la zona de Pantanamo. Y al otro lado de este pico tenemos Robledo, vamos a movernos para allá. Y aquí es donde se viene el alcalde a meditar un poco, ¿no?, con este cielo y estas vistas del pueblo. La verdad es que no te faltan ganas. Muchos días cuando tienes problemas, que estás un poco obsesionado con muchas cosas que te ocurren, pues lógicamente yo diría que este es el sitio, para mí, predilecto de venir tranquilamente. O sea, con una cervecita, un bocadillo, un libro... ¿Cuántos años llevas de alcalde, Mario? Diecisiete. Ya son años, ¿no? Y muchos problemas, muchas historias. Tú eres un alcalde, pero que además de alcalde, eres también panadero, ¿no? Sí, claro. Cuéntanoslo. Soy panadero, pues nada. Compagino con las dos facetas mías, la de mi trabajo, que es mi trabajo, que yo vivo de mi trabajo, que no vivo de la política, que soy panadero. Yo ya de panadero, pues tengo cincuenta y cinco años, llevo veintinueve años ya de panadero. ¿Y a qué hora te levantas? Pues a las dos de la mañana. ¡Buf! Lo sumo, o si no antes, cuando tengo que irme a Madrid, que tengo que irme a cualquier tipo de reunión, pues me voy a Madrid. Y luego a la alcaldía o a reuniones, como en este caso de hoy. ¿Y cómo se compagina eso, Mario? Con muchas horas, ¿no? Bueno, horas todas las 24 horas del día. Pero como yo creo que cuando tienes ilusión, ganas de hacer cosas, pues yo siempre lo he dicho. O sea, cuando las cosas se hacen con ilusión, pues el esfuerzo es mínimo. Mario, que como siempre es un placer venir a verte, venir a tu pueblo, y sobre todo que nos traigas a este sitio, que parece tocado por la mano de Dios. Por lo menos está muy cerca, ¿no? Estamos cerca de 1.300 metros. Lo que significa que para mí es un placer tenerte a ti y a David, a ti Antonio y a David, que casi todos los días veo su tienda, tengo que decirlo. Y para mí es una verdad satisfacción que estéis aquí dando a conocer mi pueblo, la belleza que tiene, no solamente Robledo, sino el entorno, los pueblos de la zona, ¿no? Que yo creo que eso es también muy importante, porque por vosotros la gente nos conoce. Gracias, Mario. ¿Qué hacemos? ¿Nos tiramos rodando o mejor vamos con las motos, no? Sí, a ver, que yo seguro que bajo antejetún. ¡Tira, David, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!